Cuando veo llegar a Nini, ya no puedo dejar de reír Le pregunto por qué y me dice vivir, es reírse de vos y de mí Cuando tomo del brazo a Nini, suelta el aire un perfume a jazmín Las estatuas desarman sus sueños sin fin, los payasos tocan el violín Cuando salgo a pasear con Nini, pasa un gordo en monopatí Soy un niño, me grita y le digo que sí, un pelado tira el peluquín Cuando veo llegar a Nini, me parece que el mundo es capaz De entender que la vida es un sueño fugaz y la única meta es la paz Y toda la ciudad es un gran carrusel Que gira su compás por allá y por aquí Con gente sin edad, en barcos de papel Que nunca olvidarán haber visto a Nini Redepende siento cantar a lo lejos, paro la oreja, pero no Son las vacas del campo de la esquina Y como componía esas canciones de la nueva ola El ruiz de las lumbrices, la cebolla tropical No me rasques el cobot Cuando veo llegar a Nini, me parece que el mundo es capaz De entender que la vida es un sueño fugaz Y la única meta es la paz Y la felicidad invade la razón Y el ángel de Nini nos besa el corazón Bombones, caramel, chocolate y maní Apurate, he venido y ha vuelto Nini Bombones, caramel, chocolate y maní Apurate, he venido y ha vuelto Nini Bombones, caramel, chocolate y maní Apurate, he venido y ha vuelto Nini Nini Lo que? 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 Gracias.